Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Battlefield Hardline Estamos en la beta, en una beta cerrada Sporty, ¿cómo has conseguido la beta? Sporty, ¿eso es una cámara? No sé, eh, compré una cámara Ya que los objetos, por cada Partida que ganas y tal, consigues dinero Eh, y ya no Solo tienes que desbloquear esos objetos, también Tienes que comprarlos, ¿vale? Y que es algo que me parece que está muy bien Eh, me cogí la clase de De reconocimiento, ¿vale? De francotirador No sé exactamente Qué nombre adquieren estas clases ¿Vale? En esta entrega De Battlefield, pero Van a ser la de reconocimiento de toda la vida Profesional, la La de francotirador es profesional Tenemos enforcer, mecánico De toda la vida y operador, ¿vale? Que es el médico de toda la vida, Dios Pues esta no es mi primera partida Quería tocar un poquito el juego Ahí estamos cogiendo operador, quería tocar Un poquito el juego antes de coger y Y poder dar mi opinión, ¿no? De lo que viene a ser el juego No quiero excederme mucho con el gameplay Es cortito Ya que, eh... No tengo muy claro si se puede subir a YouTube o no Eh... Sé de gente que ha subido Vídeos Pero que... Que no se podía subir más de 15 minutos No sé si será el caso, ¿no? Yo... Por lo menos no me quiero arriesgar Y no vamos a pasar de los 10 minutitos, ¿vale? Ya digo, tengo varias... Vamos a recoger esta de atrás Que he notado como que me estaba disparando en el culo del coche Y que no se nos cabre Eh... Iba a decir... Ah, vale He grabado varias partidas, ¿vale? Pero bueno, digo Vamos a dejar esta Que creo que es la que más... Quizá Quizá haya sido entretenida, ¿vale? Y digo, entonces se va a quedar esta Eh... Hay varias... Varias cosas que me gustan, ¿vale? En cuanto a lo que es la fluidez, por ejemplo Al momento no... No te haces con ella Pero en cuanto llevas Una partidita o algo así Y poco más Ya te haces con ella Aquí atención a este momento Que digo, ah, yo también quiero saltar No Es por ti no salta Eh... Entonces por lo que digo de la fluidez Ahí me están poniendo... Vamos Me han puesto... Me han puesto caldo Estamos ahora lo que somos nosotros Ahora somos los ladrones, ¿vale? Los malos de la película Estamos contra la policía Estamos robando un dinero Los cuales los policías Pues nos intentan detener Eh... Y después pues Bueno, pues Si estamos de la policía Pues por otro lado Distinto Nosotros somos la policía Tenemos que evitar Que los malos Pues nos... Se nos lleven el dinero, ¿vale? Atención, atención Al de la moto No, no le doy O sí, o sí que le doy Espera, espera, espera No hay escudo ¡Que te salve! Ahí está Headshot, ¿eh? Además que le di en la cabeza Ahí ya me flipé mucho Con el francotirador Eh... Como veis Pues no soy muy hábil Que se diga Así hago hitmarkers Pero juego más No soy muy hábil Porque... Vamos, porque Ahí saco la granada No soy muy hábil Lo que viene a ser En ordenador, ¿vale? En PC Recuerdo que en Xbox Me defendía muy bien En cuanto al francotirador Ya os dejaré por ahí algún... ¿Qué demonios? Os dejaré en la descripción Un vídeo no oculto, ¿vale? De... De... De un vídeo que tengo por ahí Que no está ni comentado ni nada Pero son unos cuantos Headshots Eh... Quigscopes Y como lo queráis llamar En Battlefield 3, ¿vale? En Xbox 360 Claro, y yo con mando Y tal No... Quizás sea por eso Porque... Noto... Noto mucha fluidez Pero a la vez Me veo un poco Enganchado A lo que viene a ser Al... Al mando y al ratón ¿Vale? O sea... A este juego Vaya En Battlefield 3 Me pasa exactamente lo mismo Cambia mucho Este Battlefield De Battlefield 3 Por supuesto que sí Pero sí que es cierto Que me encuentro Muy, muy perdido ¿Vale? Me encuentro muy perdido En cuanto al ratón Y al teclado Así que bueno Que me parece a mí Que tendremos que echarle Horas y horas A este juego Y... Y ya está Hasta mejorar Eh... Como bien os decía ¿Vale? Nosotros somos los... Los malos ¿Vale? Los malos Los que estamos robando el dinero Y tenemos que robar el dinero Eh... Huir arriba Atención, atención A este momento Vengo en el radar a uno Y digo Oye Y digo Tú ¿Qué demonios haces con mi gente? ¡Hala! Grilletes ¡Hala! Ahora es el policía El que acaba preso ¡Yeah! Motherfaka Es muy bueno Muy bueno Me gusta Me gusta Algunos momentos Como este Por ejemplo Mira, mira La caída del RPG Es que es brutal Cambia muchísimo Al Battlefield 3 ¿Eh? Atención a esta racha ¿Eh? Nunca deis la espalda A un mono Con una pistola ¡Nunca! ¡En la vida! ¡En la vida! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues me he dicho Hay una multi-kill ¿Eh? Casi nada Casi nada Espérate Que todavía no ha terminado aquí Que si he escogido Este clip Este gameplay Ha sido por algo No es por nada No, 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 no Atención, eh Dice Sí, sí No te puedes esconder de mí ¡No! Porque te hago la del mono Y salto y te mato ¡Maldita sea! Eh, la verdad Me ha traído buenas Buenas vibraciones Este juego Me ha gustado Me ha gustado Hay campers Hay arañas Hay tarántulas Como en todos lados Hay setas Hay Como lo quieras llamar Me da igual Ahí tenemos el francotirador Que no lo había visto Hasta Hasta que no estoy Ahora grabando Ahí mato a uno Con la fragmentación Y Me mata Este Sí, me mata Así es Me mata Pero lo matan a él Eh Me parece que me revivían Ah, ahí estamos Sí, me revivían ¿Por qué decía lo de la araña Lo de la tarántula? Porque sí Porque hay arañas y tarántulas En este juego Fijaros que me mata a continuación Venga, va Sporty Venga, venga Venga, pero sí El destino está escrito ya Sporty Te va a acabar matando El que yo sé Mira, mira Ese, ese Ese, no Ese nada Ese me dan Me dan recompensa Me dan 25 puntos por spotearlo Esa es la araña Esa es la araña Fijaros la araña Donde está Arriba Hay arañas en todos los En todos los battlefields Vaya, en todos los sitios Mira, ahí parece que haya tropezado En todos los battlefields Parece que hay arañas Eh Yo les llamo arañas Vosotros llamaréis Camperos Setas Arbustos Campers Yo les llamo arañas Arañas porque son las que siempre están En los tejados Si de ahí no se mueven Venga, vamos a subir Ahora mismo Lo que estamos ahora es Huyendo, ¿vale? Eh Estamos protegiendo Al Al que lleva El El botín Por lo que parece ¿Vale? A lo mejor No quiero hablar mucho ¿Vale? Pero Quizá me esté equivocando En muchas cosas Si es así Me lo dejáis en los comentarios ¿Vale? Estamos protegiendo Al Al que lleva El botín ¿Vale? El cual tenemos que subir Para ganar la partida Se ha protegido Perfectamente Hemos ganado la partida Your team won Eh Es muy pronto Para sacar conclusiones De este juego Pero por el momento Me está gustando Me está gustando mucho Así que bueno chicos Espero que también Os haya gustado a vosotros Un abrazo enorme Besos de repartir Y hasta luego ¡Gracias!